Entonces les comentaba que en este caso el archivo que tenemos aquí principalmente es una biblioteca de muchísimas funciones que ya están preparadas para trabajarlas con la parte gráfica. Entonces como aparece ahí la leyenda pues es una biblioteca para la versión 5.40. La versión que estamos utilizando para el Stenwind si no me equivoco es la 5.44. Entonces no hay problema con esta biblioteca funciona perfectamente. Lo que sí es que está adecuada específicamente para trabajar con el CAI y esta a la vez nos permite trabajar en formato ARGB que ahí también es importante ya que esto nos va a permitir manejar el antialias para el manejo de los textos que nos maneje el bordeado dando esa sensación de curvas en el texto o en algunas líneas o figuras y la transparencia ¿verdad? Que es en algunos casos también muy importante en cuestión de visualización. Esta carpeta tiene en particular la característica de que de manera adicional vamos a manejar una opción en el propio archivo donde tenemos que manejarla como una biblioteca. Regularmente esto lo tenemos como archivos .c que son todos los que agregamos en el proyecto pero aquí en particular tendremos que habilitar el cambio de library file o archivo de bibliotecas ¿verdad? En este caso como pueden observar hay un montón de funciones que aparecen por aquí. Todas estas funciones se ponen a disposición para el uso del GUI con el S10UI. Entonces hay que dejarlo de esta manera. Obviamente en el proyecto ya estará configurado pero solamente lo indico en caso de que en algún momento la configuración se pudiera perder a causa del del S10Q y que sepan cómo, cómo hay que hacerlo ¿verdad? Bien. Y bueno, con esto prácticamente ya estamos listos para poder ver cómo está esto de la herramienta del S10WIM. Aquí será nada más importante mencionar que pues tenemos que agregar algunos archivos para poder generar estas ventanas o añadidos los famosos widgets en el GUI y cómo los vamos a trabajar en la herramienta. Realmente es bastante sencillo. Es una herramienta muy intuitiva y para quienes ya han tenido oportunidad de trabajar con herramientas similares pues no les va a costar absolutamente nada de trabajo. ¿Sí? Vamos a ver ahorita un pequeño ejemplo. En este caso ustedes van a observar aquí el archivo Basic Hello World que sería el archivo principal, el archivo más básico para el manejo del GUI y en este caso este archivo lo único que nos va a permitir hacer y ahorita déjenme cambiar, hacer algunos pequeños cambios aquí rápidamente para que vean qué es lo que lo que van a tener. En este caso es una pequeña aplicación donde solamente les va a permitir colocar un texto que en este caso dice Hola Mundo y lo va a hacer exactamente a la mitad de la pantalla. ¿Sí? Y aquí establecemos a través de la herramienta como pueden ver esta ya es una función de la interfaz gráfica del manejo de la fuente. Por supuesto lo primero que hacemos es limpiar la pantalla, establecer la fuente y a continuación colocar los caracteres de manera simultánea. Yo incluí aquí que mientras nos coloca en la palabra Hola Mundo pues deberá estar haciendo una interacción por ahí con un LED y generando un retardo de tiempo. Noten también que el retardo de tiempo está siendo proporcionado por la herramienta gráfica. No es una biblioteca HAL como normalmente lo veníamos haciendo. No es una biblioteca construida por nosotros, es una biblioteca o una función que proviene directamente del GUI. Entonces con esta condición lo que hacemos nosotros es simplemente compilar y a continuación estaríamos observando en la pantalla el efecto que tendríamos por aquí del GUI. Entonces es algo muy rápido. Dicen bueno esto ya lo podemos hacer nosotros con otro tipo de funciones que ya aprendimos previamente. Obviamente esto no puede resultar tan atractivo pero se van a dar cuenta que en el GUI además tenemos también las las funciones que nos permiten manejar líneas, cuadros, rectángulos, círculos, todas esas funciones primitivas que utilizábamos inicialmente cuando empezamos a tocar el uso de la pantalla. Entonces también las vamos a poder tener aquí. Entonces a continuación vamos a descargar el código. les voy a mostrar a continuación la pantalla para que vean cuál sería nuestro efecto. Muy bien. Entonces como pueden observar por aquí ya nos colocó el hola mundo exactamente la mitad de la pantalla de las coordenadas tanto horizontales como verticales y tenemos por supuesto de este lado operando el LED. Como podríamos decir bueno esto no es nada del otro mundo, no es muy muy atractivo ¿verdad? Pero espero que lo que sigue sí. Un pequeño ejemplo que preparé en donde ahora retiramos por ejemplo entonces vamos a comentar estas líneas y en este caso voy a habilitar esta función ¿sí? Junto con un prototipado de esta función que está en otro archivo que ahorita les voy a mostrar. Entonces este prototipado de la función nos dice que se va a crear un elemento que se llama frameWing. Este frameWing es la función donde vamos a ver nosotros una ventana. La ventana se llama, la función que la crea se llama simplemente create frameWing que es la forma predeterminada en que lo hace y esto nos genera un archivo que se llama justamente frameWing y con la terminación de lg.c La herramienta así no lo genera. Ahorita les voy a mostrar esa pequeña parte ¿no? Entonces nos genera este archivo en donde nos dice que este tiene una ventana, un frame y luego tenemos dentro de esta ventana un botón ¿sí? Esto es parte del código que nos genera la herramienta, no es algo que tenga que hacer yo pero sí debo de entender de qué se trata. Entonces aquí simplemente se están definiendo los dos elementos que están en este archivo. Por supuesto el sistema, el GUI, tiene que crear estos componentes en base a unas bibliotecas que ya tiene. Entonces lo único que hace es ponerles el nombre que nosotros les hayamos dado y define este elemento en las coordenadas con los colores y la posición en donde nosotros queremos que aparezca. Así mismo ocurre con el botón. Una vez que se establecen esas propiedades, se nos permite en una posición del código. Justo aquí tenemos una función donde se pueden manejar mensajes entre diferentes ventanas o entre diferentes componentes dependiendo de lo que queramos hacer. Todo esto está documentado en el manual por supuesto. Y a continuación aparece en el caso de los componentes que colocamos aquí. Les mencioné que tenemos una ventana, una ventanita tipo Windows y dentro de esta ventanita un botón. A continuación lo vamos a ver. Solo quiero explicarles de manera previa el código. Y bueno, aquí nos dice que tenemos nosotros la evaluación justamente de este elemento que ya está previamente identificado. Por eso el ID que está establecido aquí es referido al botón. Y nos dice que el caso del botón 0, que esto los numera, puedo tener varios botones. Puedo tener el botón 1, botón 2, botón 3, dependiendo de la cantidad de botones que tenga. Si quiero armar un teclado lo puedo hacer en la pantalla perfectamente. Entonces, si son 16 teclas voy a tener la numeración desde el botón 0 hasta el botón 15. Y listo. Entonces, aquí nos establece, por ejemplo, dos eventos que produce el botón. Uno de esos eventos es cuando yo lo presioné, cuando yo di un clic sobre el botón. Y otro evento es cuando yo lo libero. Que opera de manera muy similar a las herramientas que se manejan de interfaz gráfica para la computadora. Como es el caso del Visual Studio, de Delphi, de Java o de algunas otras herramientas con estos entornos visuales. Donde yo simplemente tomo la ventana, los botones, le doy doble clic al botón. Se abre una ventana para colocar el código. Y empiezo a escribir ahí el código de lo que debe hacer cada uno de estos elementos. De manera similar ocurre con la herramienta. Entonces, aquí lo que estoy haciendo para variar y para hacerlo sencillo es manipular uno de los LEDs. En este caso, el LED 4. Voy a cambiar con la presión del botón, cuando lo oprima, el estado del LED 4. Que en este caso es el LED rojo. Para poderlo distinguir, obviamente, del otro LED que sigue operando. Que lo tenemos, si recuerdan, ese no lo retiramos de aquí. Y el LED sigue encendiendo y apagando en un tiempo de un segundo. En este caso, perdón, no lo había mencionado. El GUI Delay nos maneja una base de tiempo de un milisegundo. Y entonces, para un segundo sería mil. Bien. Entonces, regresamos al botón. Y en este caso, pues estamos especificando simplemente. Que cuando yo oprima el botón, el LED 4 cambiará de estado e invertirá su estado. Entonces, básicamente esa es la funcionalidad. Ahora, esto cómo se vería. ¿Sí? Voy a compilar rápidamente aquí la herramienta. Y ahorita vamos a compartir la pantalla para que vean ustedes cómo está operando directamente ya en la tarjeta. Obviamente, agregar esta parte gráfica implica también incrementar, por supuesto, el tamaño de memoria que se está utilizando en nuestro microcontrolador. Como mínimo, con lo que ya vieron que está configurada en el STQ, más la herramienta GUI, el archivo más pequeñito que probablemente tengan sea de 50K de memoria. Como base, a punto de partida. ¿Sí? Entonces, aquí pueden darse cuenta que en este caso tenemos 80K con los elementos que se agregaron en este ejercicio. Bien, entonces vamos a descargar el código para poder observar en pantalla qué fue lo que hicimos. Y ahorita les explico, por supuesto, cómo manejar la herramienta. ¿Sí? Bien, entonces ya lo tenemos. Vamos a compartir ahora rápidamente. La herramienta aquí. Y entonces aquí están viendo ustedes en pantalla qué fue lo que hicimos. Voy a ampliar un poquito más la imagen directamente sobre la pantalla sin perder de vista el LED, por supuesto. Esto es lo que ustedes van a poder hacer con esta herramienta. Entonces, creo que es bastante atractivo, ¿verdad? Bueno, tiene un aspecto muy similar a las herramientas de Windows. Entonces, podemos ver perfectamente la ventana y el botón. ¿Sí? Por supuesto, de fondo tenemos por aquí el LED que está haciendo esa intermitencia cada segundo. Y bueno, la interacción de, en este caso, quedamos que al oprimir el botón. ¿Sí? Nosotros vamos a cambiar el LED de estado. Entonces, ya lo hicimos. Aquí estoy tocando sobre la ventana para nuevamente poder oprimir el botón. Y como pueden observar, ya volvimos a apagar el LED. Entonces, tenemos una interacción directa entre la parte gráfica y el comportamiento de nuestro hardware. Quiere decir que si puedo hacer, por supuesto, este ejercicio tan sencillo con un simple botón de manera gráfica desde la pantalla a controlar el hardware, también puedo hacerlo en sentido contrario. El hardware también puede cambiar el comportamiento de algunos elementos que tenemos directamente en la pantalla. Entonces, creo que esto le resultará bastante atractivo para complementar algunos proyectos que se vengan por allí a la mente, ¿verdad? Bien, voy ahora a cambiar de pantalla. Voy a regresarme nuevamente a la herramienta. Y aquí con el permiso de sus compañeros del seminario de embebidos, les vamos a robar otra vez un poquito de tiempo. Para que vean esta parte y bueno, si alguno de ellos ya se conectó, pues vamos a dejarlos picados para que vean qué es lo que alcanzamos a hacer aquí en tópicos. Y pues que se vayan dando cuenta de qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, aquí ya preparamos incluso el Kyle para que podamos abrir el Stenwind, que es en este caso el entorno donde vamos generando el entorno gráfico junto con los widgets que añadimos para poder hacerlo de una manera sencilla. Por supuesto, esto lo van a encontrar y se los explico aquí rápidamente. Déjenme voy a la carpeta. En este caso hay una carpeta que se llama Stenwind, que dejamos a propósito con el nombre para no perder de vista. En esta carpeta donde dice app estarán los archivos que ustedes van a generar. Aquí ven el Basic Handlework y el Framewing, que es la ventana que acaban de ver en pantalla. Y esto se genera con el GUI Builder, ¿sí? Este archivo se copia directamente del repositorio donde tenemos toda la información del Cube en cuestión de drivers. Está dentro de la capa de middleware, NST, en este NWIN y buscamos en software. En esta parte encontramos todas las herramientas de software que se pueden utilizar para trabajar con el NWIN. Y aquí tenemos, por supuesto, la plataforma donde creamos las ventanas junto con los demás widgets. Y en este caso sería el GUI Builder, es el que vamos a utilizar. Por supuesto, si quieren interactuar, por ejemplo, con nuevas fuentes o con conversiones de algunas imágenes para poderlas colocar también en pantalla, que es algo de lo que se puede hacer, pues hay que checar con qué herramienta de las que están aquí alrededor se puede trabajar. Todo esto, como ya lo mencioné, pues está en el manual, ¿sí? Entonces, ya aquí lo configuramos para que este archivo pueda ser abierto desde el CAI. De tal suerte que ustedes simplemente tengan que venir aquí a Tools y seleccionar esta opción, que por supuesto no tienen. ¿Cómo la configuramos? Bueno, aquí entramos al menú configurar, perdón, me equivoqué de opción, es Customize Tools, menú. Y en este caso lo que nosotros vamos a hacer es indicarle en la opción Command, donde está el archivo ejecutable, que ya se lo señalé previamente en la carpeta de su proyecto, en el S-TEN-WIN y dentro de la carpeta App. Entonces, simplemente seleccionarlo y decirle abrir. En ese momento ustedes ya configuraron la ruta donde está el ejecutable. Ahora, ¿dónde quiero que se genere el archivo que voy a crear con el GUI Builder? Entonces, ahí también hay que especificar la ruta y en este caso sería exactamente la misma, para que ahí me vaya concentrando todos los archivos que yo voy a trabajar con el Builder y me los vaya colocando ahí. Todos los archivos que se generan son .c. ¿Sí? Y como sabrán, y ya lo vieron, estos archivos hay que agregarlos aquí. ¿Sí? El Basic Board, por supuesto, lo tendrán en el proyecto y el Framework también. La idea es que se den cuenta que en el caso del GUI se manda a llamar la función MainTask desde el Main. Esto lo vamos a encontrar nosotros en esta parte antes de ir al ciclo infinito, que normalmente manejamos con el STQ. Entonces, justo aquí se manda a llamar la función. Esto manda el software a esta parte, justamente, y entonces le pasa el control al GUI. Y el GUI ya lo empezamos a trabajar desde aquí. En el caso del FrameWin, en la parte final del archivo, se hace el prototipado de la función. Aquí lo vemos. Entonces, nos dice crear el FrameWin y tenemos el WM-HWIN, que en este caso es justo parte del prototipado de la función, y luego viene el nombre de la función. Y aquí está a continuación ya la construcción de la función, donde se le da la indicación al GUI de crear justamente esta ventana. Y justo esto hay que copiarlo, pasarlo al Basic Hello World, como lo vemos aquí. Tenemos abierto, entonces ya declaramos el prototipado de la función que existe en el otro archivo. El FrameWin también hay que agregarlo al proyecto, aquí en la pestaña Application User, para que se pueda compilar al momento de que hacemos la compilación del proyecto completo. Y nos pueda simplemente mandar llamar la función donde está la ventana con el botón. ¿Sí? Y bueno, ya una vez que hicimos esto, ahora sí damos paso a la ejecución de la herramienta. Para que ustedes puedan ver aquí qué sencillo va a ser crear esta capa gráfica. Entonces, tenemos un menú de opciones, que es lo que queremos hacer. Entonces, lo primero, lo primero que tenemos que hacer es, hay que colocar, ya sea sobre un FrameWin, abrir una ventana de diálogo, que es la que ustedes están viendo en la tarjeta. Y la otra opción es tener, por ejemplo, una ventana. En este caso, la tenemos al final del menú. Entonces, una de las dos es la que hay que colocar como base para colocar el resto de los componentes. ¿Sí? Entonces, aquí voy a utilizar, por ejemplo, el FrameWin, que es esta ventanita que están viendo ustedes aquí. Entonces, ya nos genera prácticamente la ventana. Lo que tengo que hacer es, si a mí me interesa, puedo cambiar el nombre. Esa es una de las propiedades. Puedo indicarle en qué posición dentro de mi pantalla del LCD quiero que aparezca. Obviamente, la coordenada que viene aquí, 0, 0, en X y Y, corresponde a la esquina superior izquierda de la ventana, con respecto también a la esquina superior izquierda de mi pantalla. Entonces, ahí tenemos la coordenada 0. Eso no cambió para nosotros. Y lo otro tiene que ver... Con el tamaño de la ventana y las coordenadas que tengo que manejar. Recordarán que en el caso de X, pues las coordenadas son, en cuanto a tamaño, es 2, 40. Y en Y sería 3, 20. Entonces, de esta manera ya pude crear la ventana. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer a continuación? Bueno, si es lo único que quiero hacer, y lo voy a hacer en este momento, es simplemente salvar. ¿Sí? Va a salvar el proyecto y me va a crear justamente el framewind del eje. En esta herramienta, no esperen, por ejemplo, que les permita abrir archivos de diferentes carpetas. La razón de que el GUI Builder esté justamente donde estamos generando los archivos .c para ser compilados, es que no puede hacerlo en diferentes carpetas. Esa es una restricción que la propia herramienta tiene. Entonces, creamos archivos nuevos y los guardamos. Si queremos abrirlos, tendrán que estar sobre la misma carpeta. Y solamente nos podrá mostrar entonces esa carpeta, pero sí todos los archivos disponibles .c para poder incluso modificar algunos de ellos. Por supuesto, aquí estoy creando una sola ventana y el nombre que se le da es framewind. Le agrega el concepto de LG porque es la parte de comunicación gráfica que está haciendo en el entorno. Y bueno, esto es lo que tenemos. Si quiero yo añadirle un botón, por ejemplo, lo tengo aquí. Ya le dimos el clic a la herramienta y creé yo el botón. Puedo también cambiarle el nombre, ubicarlo en alguna posición en particular, como pueden observar, también se mueve. Y la esquina superior izquierda del botón es la referencia de la coordenada. Aquí aparece el tamaño tanto horizontal como vertical, pero tengo la posibilidad de jalar las esquinas donde están los cuadritos y modificar de alguna manera y rápidamente el tamaño del botón. Esto me permite obviamente colocar el botón directamente sobre la superficie. Si yo quiero otro botón, también lo puedo colocar. No tengo ningún límite en ese aspecto. Y por supuesto, yo estaría cambiando aquí el botón. Le puedo poner una leyenda diferente para que... Para que me aparezca, por ejemplo, no sé, si me ocurre el LED verde. Y al otro botón le puedo poner el LED rojo. Entonces, pues esto ya nos da una pista de lo que hace cada botón. Obviamente esto controlará lo que será el LED verde o el LED rojo, según lo que queramos hacer. Y bueno, de esta manera agregamos nosotros el widget en el caso del botón. Pero por supuesto puedo agregar los otros widgets, como es el checkbox, que en este caso, pues, es un widget que me permite a mí ajustarlo aquí directamente en la ventana, donde cuando esté funcionando, lo que voy a hacer es seleccionar esa opción, la opción que yo coloque aquí, que tal vez sea indicarle, por ejemplo, algún tipo de color. Yo le estoy colocando aquí, en este caso para manejar el color azul, y puedo agregarle algún otro... una palabra más clara para identificar, ¿verdad? Ese será el nombre del componente. Y lo que queremos que el usuario observe, pues, será solamente este texto. Y entonces ahí ya lo estamos generando. Por supuesto, tenemos la opción de crear menús. Aquí jalamos la herramienta, nos genera una lista de opciones. Esto es para que solamente se seleccionen de la lista los elementos necesarios. No se pueden añadir, a menos de que ustedes hagan el código necesario para que eso ocurra. Y que, por supuesto, se puede hacer con la ayuda de esta ventanita, en donde ustedes pueden darle clic y empezar a escribir ahí algo de información. Dentro de los widgets que ustedes pueden agregar, voy a empezar a borrar aquí algunos, porque ya no nos va a dar chance la herramienta de agregarlos. O bueno, también podemos hacer la ventana más grande, al fin y al cabo es un demo, ¿verdad? De las herramientas que podamos agregar, podemos aquí tener una ventanita para hacer gráficas, para agregar encabezados. Y también podemos colocar íconos. Por supuesto, dentro de este recuadro podemos indicar la imagen del ícono, que será un BMP, o alguno de los formatos que nos permite la herramienta y podamos visualizarlo. Podemos colocar imágenes, incluso como fondo de la ventana. Otro formato de listas que tiene por aquí el StenWing. Una visualización para manejo de datos tipo similar a como los vemos en Excel, donde puedo manejar columnas y filas con una serie de datos que se pueden observar también a través de la ventana. Herramientas que se conocen como tipo rueda o listas tipo rueda, en donde es una especie de tambor que va girando y por supuesto la selección principal la estaríamos observando en la parte frontal. ¿Sí? Podemos crear menús. En estos menús le vamos nosotros agregando qué es lo que queremos que aparezca, si que se abra un archivo nuevo, si que se seleccione alguna de las opciones o que se cambie de ventana, etc. Normalmente lo que veríamos en una ventana de Windows. Observen, por ejemplo, en la parte del proyecto cómo el FrameWing está conteniendo todos estos elementos. Se van añadiendo y esto es para ir generando el código que nos va a ayudar a generar esa interacción ya con el CAI. Tenemos, por supuesto, la opción de colocar texto. Si es que queremos agregarle por ahí algún teclado. La opción de manejar diferentes pestañas como lo hemos visto en otras herramientas. Un Progress Bar que nos va indicando el avance de algunos de los elementos que se puedan manejar. Como por ejemplo, si se está haciendo un proceso en qué porcentaje de avance va. Si es cuestión de tiempo, en qué porcentaje va. Si se está cargando alguna herramienta, en qué porcentaje va, ¿verdad? Los famosos Radio Buttons, que en este caso son también para seleccionar. Puedo incrementar la cantidad de Radio Buttons. Eso también lo hacemos por aquí en la herramienta. Todo esto está documentado en el manual. Solamente quiero mostrarles así de manera rápida las herramientas. Los Scroll Bar que en algunas ocasiones utilizamos para ver información que a veces en una sola ventana no se puede hacer. Íbamos deslizando la ventana hacia los lados que ya sea de manera horizontal o de manera vertical. También lo podemos controlar. Tiene por aquí un Slider, lo cual nos permite cambiar el valor de alguna variable directamente por el usuario a través de la pantalla. Es una herramienta en donde yo toco, arrastro, suelto y ya tengo el valor. Por supuesto, un Spinbox en donde estos valores de los que estamos mencionando que en algunas ocasiones cambiamos, pues pueden hacerse a través de clics, simplemente dando clics por aquí en las flechitas e intercambiando toda esta información. Obviamente puedo colocar texto en la ventana, en la posición que quiera, con el tamaño de texto también que quiera. Con el entendido que cambiar el tamaño del texto, pues también si tengo diferentes tamaños de texto a través de esta herramienta, pues también voy a inflar el código. Entonces hay que tratar de hacer un informe sin los tamaños de letra y adecuados a nuestras pantallas. Y bueno, finalmente tenemos por aquí el TreeView o el árbol de visualización, que en este caso, pues es una herramienta ya para cuando tenemos acceso a dispositivos de almacenamiento masivo, donde me interesa ver en una carpeta el contenido y de la carpeta, pues extraer algún archivo para la posterior operación del proyecto, las opciones que me pueda dar este mismo proyecto, o incluso guardar archivos e indicar en qué carpeta, ¿no? Obviamente eso requerirá mucho más código, es solamente la herramienta visual, porque aquí tendrá que meterse también el stack para el FAT32, que en este caso nos permitiría pues manejar estas memorias. Entonces aquí tienen el cúmulo de widgets de esta herramienta que podemos utilizar y trabajar. Y bueno, esto nos permite pues prácticamente armar un pequeño proyecto y como mencioné, simplemente es salvar y guardar, ¿sí? Entonces creo que esto pues es un juguete muy interesante que les va a permitir hacer un montón de opciones, ¿sí? Preguntas. Hasta el momento ni una, hasta todo muy interesante. Sí, ¿verdad? Entonces aquí es donde dicen, bueno, pues ahora vamos a necesitar un tópicos tres porque creo que dos ya no va a ser suficiente. Bien, justamente el llevarlos hasta estas herramientas y mostrarles de manera general lo que aquí se puede manejar. Y déjenme mostrarles una parte que me faltó, que es justo la de, donde ustedes pueden documentar, creo que aquí ya están viendo el PDF. Aquí tenemos la versión Nesting Win, el 544. Este archivo lo encuentran justamente en el repositorio donde está la herramienta del software. Si se fijan, aquí está la carpeta de software donde les mostré que estaba el ejecutable del GeoBuilder. Y aquí está la documentación, aquí está el PDF. Entonces el PDF son, para variar, otra pequeña Biblia de 1,368 páginas, ahí para que vayan agregándoles más páginas a los demás documentos que ya tenemos. Entonces, pues ya tienen una buena cantidad de documentación para poder trabajar. Entonces, esta herramienta, por ejemplo, les permite ver aquí en el capítulo de Widgets, por ejemplo, cómo se comporta el botón. El botón puede tener dos aspectos, el tradicional o estándar, ese ya como lo estamos viendo aquí en la figura, o pueden tener la posibilidad de darle una interacción en donde se puede observar que cambia de color, no solamente que produce un efecto de sombra como ocurriría con el efecto del botón a la parte de arriba, sino como lo vieron incluso en el ejercicio que yo les mostré. Tienen algunas configuraciones que se pueden manejar para el botón, cómo puede operar el botón, el tipo de reacciones que se pueden tener con este botón y, por supuesto, las instrucciones para poder trabajar con el elemento, con el botón, las indicaciones de cuáles son los mensajes que nos mandaría el botón cuando nosotros estamos presionando, ¿no? que estos dos ya los vimos en la parte del código. Utilizamos el primero para indicar que ahí quiero manipular el botón para, perdón, para manipular el LED como encendido y apagado. Por supuesto, tenemos otras opciones para manejar el botón con un comportamiento muy similar al Enter, a la barra de espacio que lo vemos aquí abajo y, bueno, esto nos dispara otra serie de funciones que podemos hacer simplemente con el botón. Podemos crear el botón sin hacerlo desde la herramienta gráfica, podemos hacerlo desde código, por supuesto, aquí se requiere un poquito más de experiencia para poder manejar todas estas funcionalidades que nos proporciona la herramienta, pero están a disposición. Yo puedo crearlo de manera gráfica y enseguida aprovechar cualquiera de estas funciones o ver qué otra cosa podría manipular o hacer. Entonces, pues prácticamente aquí tienen todas las instrucciones de cada una de las funciones cómo operan con respecto a cada uno de los elementos y se proporcionan, por ejemplo, aquí algunos archivos, al menos están indicados en el manual, ¿verdad? De los archivos que se pueden consultar para ver, por ejemplo, alguno de estos ejercicios que se realizaron con el Stenguin. Estos elementos están en el GitHub en Internet de tal manera que ustedes puedan consultarlos, puedan incluso descargarlos y ver cómo funcionan y aprovechar parte del código que ahí está manejándose sin mayor conflicto en ese aspecto y a continuación pues les muestro justamente dónde está esta página en donde ustedes lo pueden consultar. Entonces, es aquí en el GitHub y tenemos por ejemplo aquí los pequeños ejemplos para GUI con estos widgets que nos proporciona también Stenguin. Y bueno, pues aquí está el código con cada una de las funcionalidades y por supuesto para que ustedes puedan aprovechar cada una de estas funciones y pues vayan aprendiendo también haciendo con los pequeños ejercicios que tienen aquí. Entonces, prácticamente está documentada la herramienta con una buena cantidad de ejemplos para que la puedan aprovechar todavía más y le puedan echar mano a la herramienta para desarrollar más ejercicios. ¡Gracias!